Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en España, uno de los nombres del día ha saltado esta tarde. Alfonso Alonso será el nuevo ministro de Sanidad. Y hablaremos aquí en las dos noticias también de la expulsión de los ultras del Atlético de Madrid. Y nos iremos a esta Estonia, el primer país del mundo que te permite tener residencia electrónica. Dos días después del asesinato de Jimmy, el hincha del Depor, el Atlético de Madrid ha decidido expulsar a los ultras. El Deportivo de la Coruña no ha sido así de contundente. Ha cerrado la grada de los Reazor Blues, pero solo durante dos partidos. Hoy ha declarado Juan Cotino, el expresidente del Scors, como imputado en la causa que investiga las contrataciones de RT Valenciana con la red Gürtel para la cobertura de la visita del Papa en el año 2006. Hace unos días Artur Mas presentó su hoja de ruta hacia la independencia de Cataluña con un primer paso que consistiría en adelante electoral y lista única de los partidos independentistas. Hoy, Oriol Junqueras le ha... El paro bajó el mes pasado en casi 15.000 personas. La cifra no es muy alta, pero noviembre suele ser malo para el empleo y este es el mejor dato de toda la serie histórica. En total, el número de parados sigue por encima de los 4 millones y medio. Los sujetadores con aros se han convertido en un arma de batalla en defensa de la igualdad. En la cárcel de Las Palmas II, las abogadas que entran a visitar a sus clientes tienen que quitarse el sujetador si llevan aros para pasar por el detector de metales de la cárcel. Un grupo de abogadas lo ha denunciado. El ejército de Ucrania y los rebeldes prorrusos han pactado un alto el fuego en el aeropuerto de Donets, el principal foco de combates entre ambos bandos. Hace tres meses que firmaron una tregua en todo el este de Ucrania que sigue en vigor por más que no se esté cumpliendo. La tragedia de Bhopal ocurrió un día como hoy de 1984, hace 30 años. Una fuga en una fábrica de pesticidas se extendió en forma de nube tóxica por la ciudad india de Bhopal. Causó 25.000 muertos y afectó a toda la población. Medio millón de personas tienen secuelas. 30 años después, la tragedia sigue impune. Estonia es ya el primer país del mundo del que podemos conseguir un permiso de residencia virtual. Una acreditación digital que no nos convierte en ciudadanos ni nos autoriza a vivir allí, pero que sí nos permite hacer trámites electrónicos, bancarios, administrativos o compras, como si fuéramos un ciudadano estonio. La idea busca atraer talento, inversiones y empresas de fuera de la Unión Europea. La idea busca atraer talento, inversiones y empresas de la Unión Europea.